¡Suscríbete al canal! Ya nos enteraremos. Tiene muy buena pinta, salió hace muy poquito y la verdad que me llama bastante la atención. Creo que es una especie de... ¿Cómo decirlo, tío? Es un juego como de aventuras en el que hay que conseguir los recursos para poder construir pociones, fabricar pociones y demás. Y creo que además venderlas en nuestro laboratorio, tienda, etc. No he visto mucho más, la verdad. Os digo más o menos de lo que he visto, que no ha sido nada. Ha sido un par de segundos en Steam, foto, el vídeo y dicho, tía, qué guapo. He pedido una game, me la han dado enseguida, lo cual muchísimas gracias a los desarrolladores y vamos a darle caña, ¿vale? Tiene buena pinta. Eh... Jurian. Sin más, ¿no? Bárbaro. ¿Qué es esto? Vale, no sabemos quién eres o quién eras. Tienes vagas memorias de una aventura muy épica que culmina en una noche particular. ¿Qué clase aventurero eras? Un bárbaro. Un pícaro o un mago. A ver, los perks. Use mash. Incrementa el daño hecho a las hierbas, árboles y minerales. Ok. Raging, o sea, whirlwind. Empiezas a girar a tu alrededor haciendo círculos, golpeando todo múltiples veces. El pícaro. Incrementa la velocidad de movimiento y te ocultas en las sombras, ¿no? Moviéndote tal, siendo visible. Ok. El mago, big brain. Reduce el colgando de las habilidades. Teleporta, eh... Bueno, te teletransportas y liberas un... ¿En qué? No sé qué de hierba, tal, árbol, tal. Soy un puto bárbaro, chicos. Me mola, eh. Aunque me gusta mucho el diseño del pícaro. Es muy cute. Pero venga. Un bárbaro. Eh, si me engancho a esto. Si me gusta, voy a subir un vídeo al canal secundario. ¿Vale? Aunque no lo sé. Puede que tenga mucho texto. Griselda. La bruja púrpura. Bien, bien, bien. Me empezaba a preguntar si te ibas a despertar, ¿no? Pequeño hijo de... Y me ha pasado mucho tiempo desde que llegaste aquí, tal, tal. Ok. Y cuando digo aquí, me refiero a... Pues a la tienda mágica de Griselda. Ok. Soy Griselda. Sí, Griselda. Ok. Esto es interesante. Un poquito incómodo. Aquellos días. Cada aventurero, tal, tal. ¿Por qué no intentas estirar las piernas, no? A ver. Mira cómo corre tú. Porque corre así. Corre tú malito. Shop crate. Vale. Pozo. Habla con Griselda. W, tal, tal. ¿Podemos jugar con mando? Creo que va a ser más cómodo con esto, ¿verdad? Mapa. Wacki, wacki. Habla con Griselda. 50 monedas. Ole. Vámonos. Mírate. No sé cuánto. No sé cuánto. Vale. Famoso a lo largo del reino. No sé qué. Vale. Gracias, amiga mía. Presiónala ahí para abrir el inventario. Tenemos una poti. Uh, me recuerda un poquito esto a... Al Alchemy Simulator este, ¿no? Consúmela. Esto me cura, ¿verdad? Potencia. Eh, tristeza y clásico. Vale. Clip derecho, supongo. Consumir. Wacki, wacki. No me ha sentado bien, gente. Me ha dado la mala, ¿eh? No tiene mucha tolerancia, ¿no? Por lo que veo. Patético. ¿Y este tío? Vale, me olvidé que estaba allí. Es un goblin, bla, bla, bla. Ok. Que va siempre en la mochilita, ¿no? Esta es mi mochila. Donde quiera que vaya, te acompañará. No, mira, se queda aquí. Hold the rest. Vale, y descansa. A ver, quiero ver qué hay aquí. Griselda. Ey, tenemos esto. Un cicle. Esto es para pillar las hierbas, ¿no? Los hierbajos. Las notas de Griselda. Ostias. Esto nos va a hacer falta para... Para saber cómo... Cómo desarrollar y todo el tema, ¿no? A ver. Herramientas. Uh, que podemos encantarla. Podemos encantar las herramientas. A lo Minecraft. Shroompedia. Vida, mente, energía, muerte, alma. Cinco capítulos. Las quintesencias. A ver. Basic Brewing. Ingrediente, extractor, mezcla, embotellado y poción. Ok. Hostias. Mezclar, mezclas, ¿no? Mixing, mixtures. Ingredientes, extractor. Una mezcla, la mezclamos con otra. Bistiller. ¿Esto es destilería? Mezcla, botella. A ver. Hostia, más, más. Pociones perfectas. Tier 1, tier 2, tier 3. Vale, yo supongo que esto ya nos lo irán explicando. Mixing, discover. Vale. ¿Qué te pasa a ti, bobo? A ver. Abrir. Aquí no tenemos nada. Ok. Waki, waki, parte 2. Venga, vamos a hacer la quest. Wip. Puedes cambiar tus armas equipadas. Ok. Y el casco en el cofre de equipamiento cerca de tu cama. Si has descubierto alguno, vale. Ahí estará. Cargando. Miércoles, no. Weekday. Pensé que era Wednesday. Vale. Estaría, ¿no? ¿Qué pasa, Griselda? Rise and shine. Levántate y brilla, ¿no? ¿Te sientes descansado? Bien. No es momento de hablar. Está guay. Vale. Lo que tú digas, Griselda, hija. Follow me. Venga. I follow you whenever you want. ¿Y por qué? ¿Qué hay? Esta es la tienda, ¿no? Esta es mi tienda. Dale, dale. Muévete, vieja. Bienvenido al taller. Aquí es donde ocurre la magia. Vale. Me va a enseñar a hacer mezclas, ¿no? Y pociones. Empezaremos con los ingredientes que se convertirán en mezclas antes de embotellar y luego convertirse en una poción. Los ingredientes se convierten en mezclas específicas basadas en el tipo de esencia. Por ahora, haremos una mezcla de curación. Para eso necesitaremos un ingrediente de esencia de vida, como el Proud Cap. Vale. Es un hongo, ¿no? Supongo. Encuéntralo, dice. Presiona mientras te es fuera para utilizar tu herramienta. A ver. Hay que recolectar lo que nos están pidiendo. Uh. Para. Esto es el... Ah, mira, este es el Proud Cap. Vale. Qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Cycle Tick. He cogido una garrapata. Vale. Esto no sé qué es. Esto tampoco. Inventario. ¿Cuántos tengo? ¿Cuántos tengo? ¿Cuántos tengo? Bueno, yo creo que todos estáis pensando lo que yo estoy pensando, ¿no? Vámonos. Ah, mira, puedo meter un Dash. Lo tengo, hija. ¿Qué me has dado? Vale. Cada mañana hay botellas gratis. Ah, vale. Llegarán botellas al... Al Mailbox. Al buzón, coño. Puedes encontrar el buzón fuera, ¿vale? ¿Dónde está el buzón? Aquí. Invest. Invertir. Suscripción de botellas. 50 botellas. Checkmail. Vale, no hay más por hoy. Vale. Lo tengo, hija. ¿Qué quieres ahora? Hay que poner Prodcap en el extractor. Saldrá la mezcla, luego embotellamos y tenemos la poti. Facilito, ¿no? A ver. Abrir. Vamos a poner un poco de esencia de Prodcap. Una. Y una botella. Vale. Ya estaría, ¿no? Espérate. Vale. Prodcap de inventario para transferirlo. Después presiona en el extractor y elige empezar. Ah, vale. Claro, ya lo tengo puesto. Poderle empezar. Conectar. Remover. Vale. Empezar. ¿Cuánto tarda esto? Hay que poner botellas, supongo. ¿Cómo se conecta? Eh, mira, mira. Ahí está el líquido. Star. Vale. ¡Listo! Mezcla curativa, poción. Vale. ¿Cómo la cojo? Ha salido sola. Vale. Perfecto. Toma. Viaja. Eso, eh. Es tener una poción. ¿Cómo? ¿Por qué no haces 25? Bueno, te estás calentando un poco, ¿no? Eh. Mascota de la profesora. Ven aquí, dice. Dice, hacer 25 de forma anual es extremadamente ineficiente. ¿Recuerda que asesinaste a mi viejo maestro? No. Qué conveniente. Para ser justos. Vale, no sé qué. No estamos contentos con un asesino. Vale, no sé qué me estás contando. Vale, vamos a necesitar un poquito de madera y algunos proud caps. Vale. ¿Dónde consigo el hacha? Me lo han dado ya, ¿no? ¡Ajá! Con uno el sikel y con el dos el hacha. Tengo al gnomo encima. ¡Ja, ja, ja! Me encanta. Vale. El gnomo ese es un cachondo, eh. Muchísimo más fácil así, ¿no? El barbaro a Jesucristo. ¿Han llamado a la puerta? Un segundo. Perdón, sí, había llamado a la puerta, ¿vale? Me ha llegado un paquete. Vamos a pillar esto, ¿no? ¿Cuánto tengo que recolectar? 50 de madera, ole. Vale. Fácil, ¿no? Pilla esto, bobo. Ahí está. ¿Qué es esto? Ah, teleport, claro. Materiales para repararlo. 25 clays arcilla, ¿verdad? Y 50 piedras. Escúchame, ¿cómo hice yo el... El whirlwind ese? Ya no me acuerdo. Fíjate un poquito de Proud Caps. Eso es. Aquí. Aquí, 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 aquí. Vamos. ¿Cómo hice yo el... 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 El dash. El whirlwind. Ya no me acuerdo. ¡Eh! Vale, en el shift o en la barra espaciadora. Uno de los dos. Habla con Bogle Woggle. Expandir el taller. No puedo, ¿no? Vale, eso debería valer. Te sugiero que coloques algunas cajas cerca de las estaciones de trabajo, ¿no? Las cajas no solo sirven para guardar cosas, ¿no? También te permiten automatizar la transferencia de objetos de entre las máquinas. Coloca una crate. Vale. En el load. Vale. Hostias. Para que conecte con el output. Vale. Hostia, un momento. Construye una caja y conéctala al extractor. Vale, ¿cómo construyo cosas? Aquí. Vale, esto es un crate. Esto es. Lo conecto al extractor. Supongo que aquí, ¿no? Aquí. Ok. Y uno va al botellero y al extractor. Vale. Uno a cada uno. Lógico. Otro crate. Y porque tengo que conectarlo donde tú me digas. Ah, vale. Es que claro. Es donde conecta la máquina. Obvio. Entonces, aquí metemos los... Los... Así, ¿no? Presiona la B. El menú. Create. Ok. Walk around. Ok. Vale. Esto ya está hecho. Ahora convoco el woggle. Bien. Perfecto. Colocan algunos proud caps en la caja del extractor. Y algunas botellas en el bottle crate. Vale. Mira, sale aquí. Que... Uh, me está molando mucho este concepto, eh. Vale. ¿Puedo ordenar esto? ¿Hay algún botón de ordenar? ¿Y ahora qué? Ah, y ahora le das a él y que haga... Aquí. Y a trabajar. Empiezan a generarse solas, ¿no? ¡Ah! ¿Por qué me la tiras al suelo? ¿Por qué me la tiras al suelo, tío? Vale, ahora sí funciona bien. ¿Por qué me ha tirado algunas al suelo? Habla con Boglewoggle. Ok. Habla. Increíble trabajo. Vale. Asistente, no sé cuánto. Vale, 25 pociones. Vale, pues mientras esto se construye, yo voy a salir a pasear. Y a explorar un poquito el... El entorno, ¿no? Vete. Boglewoggle. Mapa. Teleport. Broken Stone Bridge. A ver cuánto cuesta reparar eso. Uh, me he puesto como un bufo. 3.000 monedas, 25 arcillas, 250 de piedra. ¿Dónde conseguimos esas cosas? Vale, es con la barra espaciadora, ¿vale? El torbellino este. Ok, esto es con el pico, entonces. Quiero explorar, ¿vale? ¿Y el rol cómo lo hice? Ajá. Ah, vale, depende del arma, si es una cosa u otra. El hacha se pone como un bufo, ¿lo veis? El hacha se bufa. En cambio, el Seekle te permite hacer un rol. Lo entiendo. ¿Dónde estoy? CityGates Teleportal. Suroeste, puertas de la ciudad. Sureste, la mina, ¿no? Viejo bosque. O bosque antiguo, o lo que sea. ¿Dónde está el teleporese, tío? ¿Dónde estoy yo? Por cierto, ya me he perdido. Gente, me he perdido. Ah, estamos aquí en la parte de los cultivos, ¿no? Eh, se va a hacer de noche, supongo. ¿Esto qué es? Unas berries, qué rico. Esto es un berry. Fibra. Qué lindo el juego, ¿no? Estamos aquí, en los campos sembrados estos. Vale, no voy a ir más allá. Voy a volver, ¿vale? Vale, he pillado también cosillas por el camino, ¿eh? Mira, he pillado fibra, he pillado más strawberries, chantareo. Pero no he podido pillar más porque no tengo espacio. Hostia. Ya está, ¿no? ¿Qué pasa? Ah, que no hay más botellas, ¿verdad? No hay más botellas. Ok. Eh, habla con Griselda, ¿vale? Uh, qué emocionante. Hemos hecho grandes procesos. ¿Por qué? Vale, ¿qué sería de un gran producto sin los clientes? Lo primero de todo, los clientes aman la conveniencia, ¿no? Esto es antiguo, no sé qué. Portal fuera de la ciudad. Ah, hay que repararlo. Vale. Vale. Vale, ahora nos piden reparar esta vaina. Escúchame, voy a depositar cosas aquí, yo creo. Voy a dejar todo ahí, tú. Archilla y piedra. The shop teleport can be found just east of the shop. Vale, justo al este de la tienda. Esto aquí. Aquí para interactuar con él. Ok. Esto es para el botón de reparar. Ah, mira, tengo pico ya. Ya mando al pico. Pero, ¿dónde consigo clay? ¿Piedra? Ah, la propia piedra me suelta el clay. Qué lindo como se parte la piedra, ¿eh? Me han dado un fósil. Igual es algo coleccionable. A ver. Fósil de amonite. Ok, qué lindo. Vale, más piedras, por favor. Que me toque un torbellino. Es la polla el torbellino, ¿eh? Ya tengo para repararlo. Espérate, voy a pillar este también. Claro, el mago tiene menos cooldown en las habilidades. El pícaro se mueve más rápido. Y el bárbaro, pues, tiene el torbellino. ¿Cómo lo reparo aquí? Habla con Griselda. Vale, hago así. Puedo teleportarme, ¿no? A ver. Este juego está muy guapo. Espléndido. Ahora vendrán clientes, ¿verdad? Vale, vete a las puertas de la ciudad y pon un stand, un stand, ¿no? Con las pociones de curación. Vale, hay que reconectar madera y healing potion collected. Vale, pues hagamos una cosa. Déjate toda esta mierda por aquí. Llévate la madera, que ya la tenemos, y las pociones. Follow the road, east, 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 what, east, east, what. Aquí, ¿no? Vale, ¿dónde ponemos lo que hay que poner? ¿Esto se puede romper? No. La ciudad. Pero ahí no podemos entrar todavía, ¿no? Free cell... ¿Muestras gratis? ¿Cómo que muestras gratis? Una por persona. Habla con Griselda, ya está. Ah, claro, es una muestra gratis de los clientes que pasen por ahí. Ay, qué rico, tal. Y van a comprarla, ¿no? La gente respetará que es una por persona. Yo no suelo respetarlo. El típico... El típico de este de queso de supermercados. Dame. Dame el plato. Qué rico, dame el plato, que me convenzo más. Ok. Haz otra tanda de pociones curativas. ¿Con 50 estaremos bien esta vez? Vale. Aquí tienes algunas botellas. Gracias. Muchas gracias. Entonces, ponemos aquí... Bueno, ya tenemos aquí suficientes penes. Y aquí hay que poner botellas. ¡Pum! Y eso ya está trabajando, ¿no? Ok. ¿Esto no puedo ordenarlo? No, no voy a depositar esto aquí. La piedra, ta, ta, ta. Ok. 50 pociones depositadas en el Shop Crate. ¿El Shop Crate cuál es? Ah, este de aquí. Vale, lo que vamos a hacer es una cosa. Te despertarás a las 8 de la mañana y puedes descansar hasta las 12. Pero no hay una forma de descansar el tiempo que yo quiera. O sea, me gustaría descansar X horas, ¿sabes? Ah, solo tengo una aquí. ¡Hola! Vale, tengo 3 en el inventario. Vale, ya lo tengo todo. Pequeño cortecito para que no os aburráis. Es que claro, tengo 60, ¿no? Ah, que las he recogido. Soy gilipollas. Me quedé rayado. ¿Otras 50 más? ¿Estás loca, vieja usurera? No, pero es que las he recogido. Buen trabajo. ¿Vale? Pociones de maná. Vale, la mezcla de maná se realiza con esencia mental, ¿no? Maze Root. Ok. En las viejas minas. Vale, ¿sónde está? 25 pociones de maná depositadas en el Shop Crate. ¿Dónde están las putas minas? Uh, es de noche ahora. Broken Stone Bridge. Teleport. Vale, ¿sónde está, tío? In the quarry to the east. Ok. In the quarry to the east. A ver. East. City Gaze. Quarry all woods. Ok. Por aquí, ¿no? Gente, me está pareciendo precioso este videojuego. ¿Esto qué es? Ah, mira, aquí te pone lo que vas recogiendo. Qué buen juego. No tenía ni idea, ¿eh? De este juego. Se lo vi a un... A un youtuber. Eh... ¡Ah, me atacó! Me he equivocado de herramienta. Pues ahora os rompo la casa. Iba a decir, se lo vi a un youtuber anglosajón, pero es mentira. Se lo vi a... Coño, al escocés. Joder, al escocés gamer, tío. Estaba el otro día streameándolo en directo. Os voy a tirar la casa encima. O sea, os lo voy a echar abajo. Hit a hit. Os vais a quedar sin casa, asquerosas. Que no tienen culpa de nada. Son pobres abejillas, tío. No tienen culpa de nada. Toma. Soy yo, el hijo de puta, que les está jodiendo la casa. Ah, ¿eso qué es? Que mi objetivo no es este. Pero bueno, ya que paso por aquí... Toma. Soy una persona horrible. ¡Mi primer cliente! Zen, el mago. Eh, hello there. A ver. Estaba viendo el quarry, que creo que el quarry está aquí, ¿no? Parece que es esto. Pero ese señor, ¿quién es? Es un cliente, creo, eh. A ver. ¿Voy a vender algo? Cuento, ¿cuánto dinero tengo? 1450. Señor, ¿viene usted a comprar o a dar por culo? Fuera de aquí. Mi primer cliente, le he tratado así. A ver qué hace. No quiere. No quería potis de vida. Pero si eres un puto anciano, ¿qué vas a querer? Aquí viene otro, un paladín. Este juego es bonito. Vale, ese sí va a comprar potis de vida, ¿verdad? Vamos a verlo. A ver, tú si quieres potis de vida, eres un paladín. Necesitas energía para luchar. Eres un hijo de puta. Aquí está, tú. Mira. El pico tiene un poder bastante guapo. ¿Esto qué es? Hierro. ¿Qué había que conseguir? Ah, la esencia de no sé qué, ¿no? El... Maze Root, ese. Vale, ¿y dónde conseguimos Maze Root? Supongo que... Mírate esto. Qué guapo, ¿eh? Geoda. Vale, ¿esto qué será? Esto es como un cristal. ¿Esto es el Maze Root? Los cristales azules son el Maze Root. Y hay como una entrada aquí. La pregunta es, ¿es una entrada? No, no es una entrada. Vale. Aquí hay más Maze Root. Lo bueno es que los recursos suelen soltar bastante. No es el típico juego que cada recurso te suelta uno o dos, ¿sabes? Mira, te suelta un montón. Siete, ocho, diez. ¡Eh! Un cien pies. Toma. Vale, dame, 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 dame. ¡Uh! Lo que se viene ahora. Atentos, ¿eh? ¿Por qué he volado? Vale, con esto hago mucha esencia de esa. Vale, nos va para casa, ¿no? Ya no me cabe nada en el inventario. Estoy petado. Cuarenta, tengo noventa de Maze Root. ¿Y esto cómo lo funciona? ¡Ah! Mira, puedo mejorármelo. Un hueco más en el inventario. Me persiguen las abejas otra vez. No sé muy bien qué hace el buffo de las abejas, ¿eh? Igual te ralentizan o algo, porque como no hay vida, no sé. ¿Otra vez tú? Este quiere potis de maná, seguro. Me gusta eso, de que cada cliente quiere algo diferente, ¿sabes? Que no sea tan aleatorio. Vale, aquí vamos a cambiar la esencia. Eh, open. Saca los penes. Mete esto, esto. Y cambiamos esto. Espérate un momento. Necesito uno. Split. Dame uno. Supongo que así. Puedo hacerlo así. Quita. Vale, ¿cómo lo quito, coño? Gente, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo saco? Ah, hay que detener. Vale. Y aquí mantenemos las botellas, ¿verdad? ¿Cuántas tenemos? No tengo botellas, pero tengo en el buzón, ¿verdad? En el buzón sí tengo. Porque te llegan cada día. A ver. Ahí está. Ahí está. ¿25 solo? Bueno, me pide 25, ¿no? Ah, bueno, suficientes. Vale, open. Eh, 25. Vale, a trabajar, ¿no? Venga, estar y esto ya estaría. ¿Me acabas de gastar una botella en una poción? No, no te creo, ¿eh? ¿Qué me estás creando? ¿Por qué me estás creando las de curación? Ah, que había todavía aquí penes guardados, ¿no? Pues me he caído sin botella, gente. Qué liada. Habrá que dormir. Quita esto. Hermano, quita esto, por favor. Ahora. No me cabe nada aquí. Vale, tengo demasiado de todo. Puedo destruir. Destruir. Que esto sale fuera y cuando lo quiera, pues... Este voy a guardarlo. Voy a destruir algo más. Tengo mucha piedra, ¿no? Igual. Y esto es un reptile fósil. Me lo quedo. O sea, voy a guardar todo esto. Pues lo que podemos hacer simplemente es... 2 de 25. Echar una siestita, ¿no? Ah, mira, pues he vendido. Ventas totales, 1.128. He vendido 54 potes de vida y 2 de maná. Griselda Cut. Hija de puta. Ah, claro, es que es su tienda. He ganado 800 de pasta. Ah, ¿estos son los clientes? Customers. Daily Progress. Dice, los clientes harán una... ¿Cómo? Do better on their... Vale, serán mejores en sus aventuras. En función de la potencia de las pociones que ellos compren. Y suben de nivel. Claro, cuanto mejores son mis potis, mejor les va a ellos en sus aventuras. Por lo cual, me imagino que traerán más dinero, ¿no? Un futuro. 19 potis. Mierda. Vale, escúchame. Mete esto aquí. Y... Tengo botellas fuera, ¿no? Ahí viene el viejo. Vale. Esto aquí. Open. Pum. A trabajar. Ahí está. ¿Quedan cosas aquí? 24 y 19. Ok. Una... Ahí viene el viejo. ¿Puedo ampliar esto? Bueno, puedo construir otro. ¿Verdad? Un cofre. ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo? Materiales y lingotes de hierro. Acabo de vender algo. He escuchado. Hierro. Vale, pero me haría falta entonces... Kiel. Para hacer ladrillos, carbón y cosas que se cocinen, ¿no? Pero no es lo suficientemente poderoso para hacer lingotes. Esto sí, el furnace. Clay. Esto es con clay. Pues tengo clay. ¡Ajá! ¿Dónde lo pongo? Es muy pequeño el taller, ¿eh? Vale, ¿y aquí qué podemos hacer? Piedra. Conectar. ¿Qué hago aquí? Ok. Lingotes. O sea, ladrillos, perdón. Esto lo voy a destruir. No, no lo voy a destruir. ¿Por qué lo voy a destruir? Puedo ser así, ¿no? ¿Por qué no puedo? Stop. Hay que pararlo primero. Y podría poner una caja que vaya automatizándolo, ¿no? Claro, hay que detenerlo primero antes de poner otro. Start. ¿Cuánto queda aquí? Siete. Tío, mola mucho, ¿eh? Vamos a guardar todo. El juego está perrón, perrón, tío. Mira la pícara. Lo he recogido, perdón. Me pasa todo el rato, ¿eh? Mira, mira, mira. Seis pociones de vida. Se va a llevar. Toma. Oye, ¿y este vicio de juego? Deberíamos jugar esto en directo, ¿eh? Griselda. Lees las notas de Griselda. Backroom. Aquí. Esto ya lo leí. Cómo preparar cosas mejores y demás, ¿no? Vale, ¿ahora qué? La Shumpedia, no sé qué. Psst. Por aquí. Habla con Google, Google. ¿Qué quiere esta? Tengo un favor que pedirte, sweetie. ¿Qué quiere esta? Pociones de... Vale, me pide 25 pociones de vida, 25 de maná y buscar en el viejo bosque a Odi. Vale, ¿y este tonto qué quiere? Un ladrillo. Ya, yo lo había hecho. Me adelanté a ti, tonto. Expandir el taller. A ver. Ah, monedas, piedras, ladrillos, madera y arcilla. O sea, podríamos hacerlo, ¿no? Hostia, lo haríamos más grande. Claro, otro anexo para poder expandir porque es muy pequeño esto. Gente, qué vicio de juego. Chicos, lo tenía ya disponible en Steam. Está guapísimo. Está increíble. Mira, estoy comprando las pociones de vida. Thank you. Ahí está. Hasta que flipas el juego, ¿eh? Espero que os haya gustado. Dejad un pedazo de like. Y si queréis, comentadme abajo en los comentarios. Si queréis, no sé, o serie de canal secundario o los juegos en directo. Este es guapo para jugar en directo de chill, ¿no? Guay. Pero hay que jugar primero al World War, ¿vale? Que lo vamos a jugar hoy. Así que posiblemente si está viendo este vídeo, estamos ya en directo jugando al World War en Twitch. Lo tienes abajo en la descripción. Chao. Y. Gracias por ver el video.